A finales de julio se celebró la fiesta mayor de sal al nordeste de España. El festejo incluyó algunas visitas a la feria, la visión de unos gigantes, la luz súbita del fuego de los correfox y un trauma acústico. Fue una gran experiencia. ¿Habría dejado de vivirla si alguien me hubiera contado el desenlace? De ninguna manera. Lo mismo opino de los spoilers. El diálogo con otros lectores me ha hecho más sensible a sus derechos y preferencias. Entiendo que algunos decidan sumergirse en las obras sin ningún conocimiento previo. Eso es válido y respetable. Y sin embargo, creo que el pánico a este tipo de revelaciones a veces cae en el absurdo. Como las celebraciones. Como el amor. Como la desdicha. El arte es una experiencia que solo nosotros podemos vivir y que no puede ser reemplazada o anulada por los comentarios de otro. A menos que esa experiencia nos importe menos que los datos. Al inicio de su curso de literatura europea, cuando Nabokov se dedica a hablar de sus consideraciones sobre la lectura y el arte de escribir, menciona esto a sus alumnos. El artista maestro asciende por una ladera sin caminos trazados. Y una vez arriba, en la cumbre batida por el viento, ¿con quién diréis que se encuentra? Con el lector, adiante y feliz. Y allí, con un gesto espontáneo, se abrazan y si el libro es eterno, se unen eternamente. Solo una vez en mi vida he subido a una cumbre, pero puedo decirles que, aunque extraordinaria, la vista final es menos sorprendente que el hecho de haber llegado ahí. A veces creo que nuestra cultura nos ha enseñado a esperar los finales y a despreciar el resto de los pasos. He visto repetida la creencia de que una novela, un cuento, un libro es la culminación de su historia, o que es solo su clímax. Como si el cuidadoso proceso de construir ese final, ese clímax, no fuera por sí solo válido. Como si el arte no fuera más un detenerse de la vida a observar con detalle lo que se nos cuenta que arremate de un argumento. Y sin embargo, Carver aconseja a los narradores. Un escritor, en ocasiones requiere ser capaz de permanecer ahí, embobado, contemplando esto o aquello, bien sea que se trate de una puesta de sol o un zapato viejo, en medio de un asombro sencillo y total. Hay libros de los que ya conocemos la historia y que siguen siendo hermosos y terribles. Cada lectura, aún la de obras ya leídas, debe ser original. Vuelvo a Nabokov. Nada más molesto e injusto con el autor que empezar a leer, supongamos, Madame Bovary, con la idea preconcebida de que es una denuncia de la burguesía. Debemos tener siempre presente que la obra de arte es, invariablemente, la creación de un mundo nuevo. De manera que la primera tarea consiste en estudiar ese mundo nuevo con la mayor atención, abordándolo como algo absolutamente desconocido, sin conexión evidente con los mundos que ya conocemos. Lo que he querido decir es que un libro es mucho más que su historia. El argumento del Quijote puede ser fácilmente resumido. Cada episodio va acompañado de un título que nos anuncia lo que va a ocurrir, pero el Quijote es cada una de sus palabras y el resultado que dan juntas, y la experiencia de acompañar a un hombre loco por leer libros como lo estamos nosotros al leerlo. Considerar que una obra de arte empieza y acaba con su argumento es, de alguna forma, despreciarla. Incluso hay veces en que el spoiler no solo es inevitable, sino que es necesario. En ocasiones, una película o un libro me ha conmocionado tanto que he tenido que hablar de ellos, pues recordarlos es una forma de vivir esa experiencia nuevamente. Cuando se suscitan esas emociones, no es suficiente decir qué gran final, qué gran vuelta de tuerca. Resulta necesario hablar de detalles. También la crítica, cuando quiere profundizar, necesita citas, fragmentos, paráfrasis. La vaguedad de decir que una obra es buena o elocuente no sirve para dar una idea de los alcances del arte. No se trata de arruinarle el camino a los que vienen, sino mostrar otros paisajes dignos de verse que quizá perderíamos en el camino hacia la cumbre. Estamos tan preocupados por llegar a la cima antes que nadie, tan desesperados por que nadie nos arruine la vista final, que hemos olvidado que esa vista importa en tanto que forma parte de una experiencia, y que no hay manera verdadera de que nos roben el camino que solo nosotros podemos recorrer. Un estudio de la Universidad de California sugiere que los spoilers incluso pueden incrementar el placer de la lectura, quizá porque en lugar de esperar la sorpresa estamos atentos a lo que con delicadeza se nos ofrece en cada página, lejos de la dictadura de la historia y de los datos que pueden sentirse relevantes al hacer una sinopsis del texto, pero que son insustanciales para transmitir la emoción que una página bien escrita provoca. Porque en la literatura no importa únicamente si un personaje vive o no, sino las palabras con que el autor lo dejó vivir o le dio la muerte. Y ese conjunto, esa experiencia, no la puede vivir nadie por nosotros. Gracias. 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 Gracias.